Hola bienvenidos una vez más a su canal, hoy como siempre me encuentro muy contenta aquí con ustedes vamos a preparar unos tacos de soya que van a quedar bien sabrosos, vamos a ver cuáles son sus ingredientes aquí tengo mi olla ya con agua caliente, le vamos a poner una rodaja de cebolla, dos hojas de laurel y un diente de ajo y vamos a poner a hidratar la soya que es medio kilo de soya y un poquito de sal, la sal es al gusto la vamos a dejar ahí durante unos minutos mientras se sigue hidratando la soya vamos a picar nuestra verdura ah 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 ahora vamos a poner las tortillitas aquí que se calienten también ya vamos a sacar las tortillas ya están para hacer los tacos le vamos a poner aquí esta ocasión no encontré tortilla taquera por eso estoy utilizando esta tortilla pero no pasa nada queda igual de sabroso vamos a prepararlos poniéndole su cebollita ese es al gusto su cilantro y su rábano aquí me preparé una salsita bien picosa para que estén bien sabrosos y por último el toquecito de sabor es el limón quedaron muy sabrosos espero que ustedes en casita los preparen es una receta muy económica y fácil de preparar esta porción es para 6 o 8 personas dependiendo que tan buen diente tengan muchas gracias saludos a todos ustedes y nos vemos en el próximo video gracias por ver el 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 video